Hey, Lucas, ¿por qué estás susurrando? ¿Crees que a Oyuelos le agrada oír sobre las cosas grandiosas que hay en la casa? Seguro, ¿por qué no? Bueno, ella no puede verlas. Oh, nunca lo había pensado. No era mi intención entristecerla. Ya lo sé, es que su tanque es muy pequeño en comparación a la casa. Y yo me senté ahí a contarle todas las cosas grandiosas que no puede ver. Iré a pedirle perdón. Hola. ¿Pedirle perdón a quién? ¡Ah! A Oyuelos. Creo que la puse triste. Bueno, hagamos algo para que esté feliz. ¡Esa es una gran idea! Voy a pedirle perdón a una amiga que vive en un tanque de agua. No puede ver todo lo que yo veo. Así que contarles un poco feo. Hmm. Tengo una idea para alegrar a Oyuelos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Oí ves que tú volviste a mover mis piedritas? Te voy a vigilar muy de cerca. ¿Qué es eso? Es como el sol, pero más grande y más redondo y mucho más colorido. ¿Qué es eso, Biscuit? ¡Vamos, vamos! Dímelo. Necesito saberlo. ¡Hey! Es la pelota que te dije antes. ¡Guau! Es muy grande y redonda. Cielos, debe haber sido difícil traerla hasta aquí. Yo también ayudé. Es mejor de lo que la describiste. Este es solo el principio. ¡Sí! ¡Hey, Widdies, kid! ¿Crees que necesitamos hacer un cambio de agua? ¡Sorpresa! ¡Uh! ¿Y eso qué es? Son para pintar y hacer cosquillas. Ese es el de las cosquillas. ¡Oh! Amo las cosquillas. Me encanta este juego. ¿Y qué traemos ahora? ¡Todo junto! ¡Sí, genial! ¿En serio? ¿Pero ahora? ¿Ahora?